Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Esta semana platicamos con Jeffrey Fajardo, presidente de Por Colombia, quien luego de la visita técnica que tuvieron en México, nos señaló que ven a la porcicultura mexicana como un gran ejemplo a seguir en el tema comercial con Estados Unidos, respecto a las campañas de consumo. Instó a que la comunicación tiene que ir enfocada en las ventajas de la carne, la versatilidad y su nutrición, más allá de hablar de términos productivos o de eficiencia en granja. La OporMex firmó un convenio de colaboración con la UNAM para potenciar la formación de la fuerza laboral de la porcicultura, esto dentro de un requerimiento manifestado por Heriberto Hernández, presidente de los porcicultores, respecto a la necesidad de contar con 350 mil empleos directos y 1.7 millones indirectos para impulsar el crecimiento. El panorama agroalimentario 2022 presentado por la Secretaría de Agricultura reportó que durante el año pasado la producción pecuaria mexicana totalizó en más de 24 millones de toneladas, lo que posicionó a nuestro país como el décimo primer generador de estas proteínas a nivel mundial. La FAO proyectó que para finales de este año la producción mundial de productos cárnicos cifrará 360 millones de toneladas, un crecimiento de más del 1%. En cuanto al comercio total de proteína animal, 2022 cerrará con una ligera contracción de 0.8% debido al comportamiento en la demanda de China. Luego de algunas semanas de especulación en donde el presidente mexicano López Obrador arremetiera contra el Senacica, finalmente Javier Trujillo, director en jefe del organismo, presentó su renuncia el día miércoles con fecha efectiva al 30 de noviembre. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.